Esto es Hechos Internacionales, gracias por seguirnos diariamente y se bienvenido una vez más al canal que te informa sobre las noticias más importantes del país. Representantes del régimen y de Rusia llegaron a nuevos acuerdos que serán afinados en el próximo mes de mayo cuando realicen una reunión de alto nivel. Esto según lo adelantó al canciller ruso Sergei Lavrov. El régimen pretende afianzar su alianza con el gobierno ruso para recibir apoyo militar, un apoyo que definitivamente no recibe de parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Por el contrario, cada día crece más el descontento y las denuncias en contra del régimen de los propios integrantes de la institución castrense. Hoy te estaremos hablando con más detalles sobre esta situación que tiene al régimen desconfiando de todos los funcionarios que le rodean. Pero antes de comenzar, la invitación es como siempre para que compartas este video con tus familiares y amigos y no dejes de seguirnos. Comenzamos las noticias contándote que según lo anunció este viernes el canciller ruso Sergei Lavrov, desde Caracas, Rusia ampliará su cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro para incrementar la capacidad de defensa del país caribeño frente a posibles amenazas. Es importante desarrollar nuestra capacidad de cooperación técnico-militar para incrementar la capacidad de defensa de nuestros amigos frente a estas amenazas desde fuera. Así lo dijo Lavrov después de reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflárez. Como saben, Rusia es uno de los mayores aliados políticos y comerciales del régimen de Nicolás Maduro, siendo Moscú además el segundo acreedor de Venezuela después de China con unos 7.500 millones de dólares, según una estimación de la consultora local Ecoanalítica. Se estima que en los últimos 18 años Rusia y Venezuela firmaron cerca de 300 acuerdos de cooperación. En octubre Maduro ratificó junto al viceprimer ministro ruso Yuri Borisov una batería de acuerdos de cooperación militar en Caracas. Venezuela cuenta con al menos 20 unidades operativas del caza bombardero ruso Sukhoi Su-30, cuyas características se consideran similares a la del F-15 Strike Eagle estadounidense, así como con armamento antiaéreo y radares de tecnología rusa. También se levanta en Venezuela una fábrica de rifles, un arma que en la actualidad ya emplean las Fuerzas Armadas de Venezuela. La agencia rusa Interfax señala que los contratos en el campo técnico militar entre Rusia y Venezuela rondan los 11.000 millones de dólares. Lavrov dijo este viernes que los nuevos acuerdos en materia militar se afinarán en mayo próximo, para entonces prevé una reunión con la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre los dos países. Por todo esto, el canciller ruso aterrizó este viernes en Caracas como parte de una gira que realiza en algunos países de América Latina y aprovechó su visita a tierra suramericana para condenar las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país sudamericano y las presiones del gobierno de Donald Trump para sacar del poder por la fuerza a Nicolás Maduro. Estas restricciones son ilegales y constituyen la principal razón del receso de la economía en Venezuela. Así lo dijo Lavrov tras reunirse con su homólogo venezolano Jorge Arriaza y con la vicepresidenta Delsi Rodríguez en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La visita de Lavrov, quien previamente estuvo en Cuba y México, se produce luego de que el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump recibiera en la Casa Blanca al opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como mandatario encargado de Venezuela junto con medio centenar de países. El ministro de Exteriores ruso también señaló que apoya el diálogo nacional como mecanismo para destrabar la crisis venezolana. Solamente el pueblo venezolano tiene el derecho para decidir su propio futuro y su propio destino. Rusia va a hacer todo lo posible para apoyar a este proceso, dijo. El canciller ruso finalmente rechazó la presión estadounidense para sacar a Maduro, cuya tiranía será aplastada, según palabras del propio Donald Trump. Es muy probable que las razones de estas alianzas, Rusia y el régimen de Nicolás Maduro, sea por la poca cantidad de funcionarios militares venezolanos con los que cuenta hoy en día el régimen. Y sin duda de que esto sea cierto, les vamos a contar la indignación que reina dentro y fuera de la institución castrense. Presten atención a esto porque la promoción 53ª vicealmirante Andrés Eduardo Brito Martínez de la Guardia Nacional cumplió 33 años de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 15 de enero de 2020. Pasar a retiro después de toda la carrera en la institución castrense le trae a los militares sentimientos encontrados, miedos, nostalcias, lágrimas y risas. Nunca es fácil dejar el uniforme y salir de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hace unas semanas en el comando zona número 11 Maracaibo, Estado Zulia, le hicieron el acto de retiro al personal de la promoción número 53. El obsequio fue un reloj desechable, sin marca, sin nombre o apellido del militar. El sargento ayudante García Casanova se lo hizo saber al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Fabio Zavarce. Es una falta de respeto hacia mí, con 33 años de servicio este gesto por parte del destacamento 115. Entregaron unos relojes que no valen nada. Aclara que no está exigiendo nada, pero que hubiese resultado mejor que les hubieran entregado un televisor, una nevera, una cocina, un teléfono o un fin de semana en el círculo militar. Quizás mejor hubiese sido un obsequio monetario y no un reloj que da pena mostrárselo a mi esposa y a mis hijos. Esto da pena, mi general. Yo sé que usted es un hombre justo, sé que usted es una persona clara. Agrega el sargento que nosotros, los Guardias Nacionales, parece que a ustedes, a los oficiales, no les interesamos. Me disculpa, mi general, que a esta hora, hoy sábado, que quizás usted está descansando, pasándola con la familia, le esté haciendo llegar este audio. Pero esto es una falta de respeto. En ese acto entregaron bolígrafos que no valen ni medio. Qué bonito hubiese sido que a nosotros se nos hubiese entregado unos presentes que en 7 u 8 años uno pueda decir, Esto me lo regaló la Guardia. Sabemos la situación que está pasando al país, pero esto es una falta de respeto. Aunado a eso, las preguntas que algunos de los egresados de esa promoción le hacen, al comandante general de la Guardia Nacional surgen después de que el sargento García Casanova expresó su molestia. Es notable ver la situación que se presentó por un señor sargento de la promoción 53, quienes cumplieron 33 años de servicio dentro de la institución. O sea, media vida de esos señores sargentos de tropa profesional en cuanto al regalo, o un reconocimiento por el tiempo cumplido, el cual fue un reloj sin marca. Una pregunta, señor comandante general. ¿Es justo dar ese tipo de reconocimiento a esos hombres que dieron la mitad de su vida laborando en la institución Guardia Nacional? ¿Es justo que ahora sea una burla retirar el dinero por pasar a retiro? ¿Es justo que se reciba un mes de sueldo por año viendo la situación tan precaria en la cual estamos? Por otra parte, ¿es justo que la Guardia Nacional, contando con un club o en su efecto el hotel que está en Tucacas, en el estado Falcón, no pudo darles un fin de semana a esos señores sargentos que van pasando a retiro? ¿Es justo que muchos de ellos no tengan casa ni vehículo propio y hayan pertenecido 33 años a una institución donde sus oficiales obviaron la antigüedad y las canas de esos hombres? Según el sargento García Casanova, el comandante general respondió a su crítica. Mi general, que es un caballero, me atendió. Me dijo que eso no fue lo que él pidió para que nos entregaran como presentes, pero los comandantes de destacamento aquí en el Zulia no se lucieron y eso fue lo que enviaron. Bolígrafos que no valen nada, una cartera. Usted me disculpa, mi comandante general, pero cuando usted se vaya de la Guardia, no le van a dar un reloj, le van a dar la réplica de la espada del Libertador. Que enorgullezca a sus hijos. El reloj que a mí me dieron lo que puede durar es una semana. Otro integrante de ese componente y promoción reveló que, para nosotros es muy simbólico el acto que los comandos de zona hacen por nuestro pase a retiro. Trabajé 33 años en la Guardia Nacional, no en aquella en la que me formé, ya que de un tiempo a esta parte la institución como componente cambió los principios, valores, ética y profesionalismo con los cuales fuimos formados. Soy copartícipe de todo lo que ha estado pasando y seguirá pasando en la Guardia Nacional. No quiero salirme de la culpa que nos involucra a todos. Me da pena ajena lo que está sucediendo con la institución. Revela que el día anterior al pase de retiro de la promoción 53, graduaron a más de 2.000 sargentos segundos. Hicieron un acto simbólico en el patio de honor allá en Caracas, con presencia del ministro de la defensa y los que dicen llamarse oficiales superiores de nosotros. Para nadie es un secreto que nosotros, la Guardia Nacional Bolivariana, somos el brazo armado de esta revolución y por eso somos copartícipe. Pero también sabe que cuando uno alza su voz hay infiltrados y hay quien venda la información. Finaliza diciendo a modo de justificación. Lo que sucedió con esa promoción es realmente una demostración de lo deteriorada que está la Fuerza Armada y con esto nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta y comparte, dale like, activa la campana de notificaciones que esto es Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.